...supervisor acá en la zona y después estamos muy bien atendidos y representados por el amigo allá que es el supervisor zonal él es un especialista de hace muchos años dentro de la fábrica y la fábrica es de la elite de la serenísima ya o sea es la persona que está entre los dos y tres miembros al lado del amigo que mantengo así que te hago la presentación han tenido la referencia de venir a dar una charla aparte de las cosas que hemos tenido permanentemente se lo agradezco y hoy es una charla ilustrativa y demostrativa de lo que están haciendo para toda nuestra concluencia ferencial de los supermercados superferenciales así que, dada la presentación, agradecidos los agradecidos somos nosotros porque estar en contacto con ustedes, los dirigentes nos permite trasladar lo que nosotros conocemos y nuestro grande campeón es que aprendan Buenas tardes bueno, agradecido por su visita cuéntanos un poco sobre esta reunión de gerentes mira, la reunión de gerentes la hacemos una vez por mes es ilustrativa, es demostrativa decirle hacia dónde vamos y qué camino tenemos y todas las novedades que estamos implementando dentro de la cadena porque vemos que en el día de hoy es la serenísima de los productos la serenísima hoy está el segundo de Pascual Mastelones estamos hablando de los cargos jerárquicos nos están visitando han tenido, primeramente han tenido la deferencia de ponernos un supervisor en la zona alquilando una casa de Saladito dada la magnitud de la venta que tiene la empresa y hoy vienen a ilustrarnos sobre todo lo que están haciendo y los nuevos productos que van a alargar al mercado y la forma de cómo se debe trabajar un producto y cómo se prepara y cómo se hace un queso cosa que en algunos casos nosotros desconocemos y el personal más todavía así que la serenísima para nosotros es la principal fuente de producción de lácteos que tenemos dentro del moscado se hizo mucho hincapié en los quesos se hizo mucho hincapié en los quesos ellos están en este momento creciendo en la fabricación de nuevos productos y lo que tratan de hacer fue la selección de una empresa láctea entonces era más dedicada a yogur y el lácteo hoy se está dedicando mucho a lo que es queso fresco, semiduro y duro que es una de las variedades te hablo de grana, pampeana te hablo de camembert tienen un sinfín de quesos que realmente algunos son para nuestros mercados otros son para mercados ya de mucho más poder adquisitivo ¿Cuáles son los nuevos productos que van a alargar? Los productos están haciendo, yo te digo permanentemente nuevos hoy largan grana pampeana largan camembert y largan un montón de productos nuevos que apabullan, viste porque es todos los días algo nuevo packaging nuevo calidades nuevas y entonces lo que viene es a demostrarte cómo se produce y qué es lo que van a hacer en el futuro ¿Las marcas que venden ustedes el que más sale es la cerveza? Yo te diría que de poner, de alquilar una casa acá ensaladilla de ponerle una persona para atender nuestras ensalas eso da la magnitud de la inversión y la inversión se hace a través de la venta no hay otra o sea, si vos vendés determinada cantidad de valores de unidades y demás ellos hacen otra inversión que es atenderte de otra manera Carlos, ¿va a haber ampliación de supermercados en la zona? Se está preparando se tomó ahora lo que era la agencia Chevrolet de Ayacucho una agencia muy grande y se está preparando para una nueva unidad de mercados para la gente y es lo que quería hacer resaltar aparte de lo que yo hablé de los productos de ellos ¿qué es CLC para la CELC? En realidad CLC es de la provincia de Buenos Aires y en línea general es el cliente más importante es el número uno en los clientes minoristas que figuran como como una cuenta regional separándonos de las cuentas nacionales y bueno, el esfuerzo que venimos haciendo en conjunto desde hace ya más de un año ha dado muy buenos resultados así que por lo pronto seguimos trabajando en equipo ¿cierto? la idea es como que estamos trabajando en equipo con la importancia con toda la cadena de servicios bueno, eso es un poquito lo que estamos haciendo y el crecimiento vamos muy de las manos acompañados por nosotros realmente ellos se han portado con nosotros maravillosamente se han acompañado en todo y bueno, un poco el crecimiento de la venta nuestra es el factor de trabajar en sociedad Unilever Unilever Bepunt primera marca mundial tanto en productos para la higiene como en la parte para la pastillería y a su vez en la parte norte ustedes ya deben conocer los productos norte desde la mayonesa la sopa los caldos y un sinfín de productos más en este momento nos visita el marketing nos visita el gerente Unilever y el representante zonal acá que nos atiende permanentemente periódicamente hoy vienen a dar una charla para la firma es otra de las grandes firmas que tenemos dentro del mercado prácticamente en la parte que es perfumería limpieza y befood que son los caldos de sopa casi tienen exclusividad con los centros y obviamente la atención que nos dan permanentemente no de primera super primera así que y hoy tenemos la diferencia de tener el gerente de Unilever acá que aparte ese gerente de Unilever es el otro así que los dejo que hable un poquito con ellos bueno buenos días mi nombre es Pablo Ianuli como dijo Carlos yo soy el gerente de la zona tengo como responsabilidad la provincia de Buenos Aires la tierra del fuego para todos los negocios de Unilever hoy estamos encantados de estar acá Carlos nos invita seguido a presenciar charlas y hablar de negocios este vamos a tener esta charla después vamos a continuar visitando locales que es algo que a nosotros nos interesa mucho poder ayudarlos a ellos a acomodar mejor nuestros productos porque son muchos y ellos manejan muchísimos ítems nosotros manejamos menos entonces tenemos un poco más de expertise y eso es lo que venimos a hacer con Juan que está en el área de marketing y nos da una mano con todos los planes que tenemos previstos de todas las categorías para hacer la bajada correcta al cliente y Martín que es el ejecutivo de cuenta de la zona que es el que opera diariamente con la gente de casa ¿cómo está relacionado bien en la casa? nosotros en términos generales cuando nosotros sumamos todas las categorías de Unilever que son las de alimentos las de limpieza y perfumería nosotros a nivel país tenemos en el orden estamos en el orden del 60% de participación de mercado cada categoría tiene una participación diferente pero cuando agrupamos todas las categorías de negocio de Unilever nosotros tenemos ese porcentaje a nivel país que es el deseo que es el deseo